El título de este primer módulo le hemos llamado la longitud de la diagonal de un cuadrado porque es precisamente el resultado, la demostración que tenemos como objetivo. En el enunciado actual es simplemente raíz de dos, es un número irracional, pero este es un resultado que viene ya del tiempo de los griegos, hace más de dos milenios, más de dos mil años y ese enunciado tal como lo conocemos ahora no podía ser de esa manera y lo que vamos a hacer es poner en el contexto histórico el problema y ver cuál fue la solución y el método de demostración, sobre todo esto último, el método de demostración. Pues bien, nos hemos de remontar a Pitágoras y al gran matemático Pitágoras y a la teoría matemática del universo. Según Pitágoras y así lo creían todos los discípulos, todos sus discípulos de las diferentes escuelas pitagóricas, el universo se podía explicar utilizando simplemente matemáticas y utilizando números. Todo se puede explicar mediante números y como ejemplo de ello pues tenía la armonía musical, Pitágoras fue el primero que empezó a hablar de armonía musical como relaciones, como fracciones entre números o también los diferentes planetas del sistema solar o los diferentes sólidos platónicos, etcétera. Todo, ya digo, debe de estar relacionado con los números naturales, con los números naturales 1, 2, 3, etcétera o con proporciones entre ellos, un tercio, un medio, un quinto, etcétera. Sin embargo, pronto se encontraron todos estos matemáticos, se encontraron con el siguiente problema. ¿Qué pasa con la longitud de la diagonal de un cuadrado en relación con la longitud de su lado? O sea, si tomamos como unidad la longitud del lado, lo que querían era medir precisamente la longitud de la diagonal. Una figura sencilla como es el cuadrado debe de poder siempre explicarse y medir todo aquello relacionado con esa figura, debe de medirse precisamente también con números o con fracciones de números, pero vieron que todos los intentos que hacían para calcular esa longitud eran vanos y que no podían calcular la longitud. Ellos lo decían con la frase de que la diagonal es inconmensurable y es lo que ahora decimos como que raíz de 2 es un número irracional. El problema se resolvió mediante una demostración matemática, la mediante la primera demostración matemática utilizando la técnica de reducción al absurdo. El objetivo de este módulo es estudiar esta demostración y, ya digo, todo su contexto histórico.